La justicia federal esta semana falló a favor de esos correntinos. Son más de 400, si no me equivoco, cerca de 500 los que fueron beneficiados por esta medida. El abogado que llevó adelante esta causa es el doctor Juan Manuel Cubilla Podestá. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado. Gracias por la invitación, como siempre, a esta causa. A ver, ¿cómo arranca esta causa? Más allá del resumen que dice, ¿cómo arranca desde el punto de vista judicial? Muy bueno, muy bueno el resumen. Debo destacar que fue los primeros días de enero. Esta gente, y lo grave no fue tanto las medidas que tomaron, sino las cosas que hicieron. Manuel Adorni, en conferencia de prensa, frente a todos los medios nacionales, publicó, y lo hicieron también en el Boletín de la República, nombre, apellido de una lista de 4.000 a 5.000 personas, que luego se terminó siendo de 18.000 personas en todo el país. Se le formó una causa en Comodoro Pi por ser defraudadores del Estado. La lleva un pomposo fiscal, digo siempre yo, supuestamente esta información estaba chequeada y él fue uno de los impulsores de esta medida, el doctor Marijuán. Y con bombos y platillos se anunció que se había dado un golpe a la corrupción. 500 familias correntinas fueron excluidas del Potenciar Trabajo, que es un programa que ayuda a los trabajadores informales. Es decir, eso que necesitamos todos, eso que hacen a la comunidad, al barrio, el profesor de matemática que da clase particular en el barrio, el albañil, el electricista, que no llega a fin de mes y que necesitaba de esta ayuda del Estado justamente para eso. Sin previo aviso, sin posibilidad de escucharlo y con un procedimiento sesgado, con ideología, porque acá debo decirlo, hablaban de reducción del gasto público y de corrupción, pero no chequearon los datos. Y tomaron esta medida dejando sin el ingreso que necesitaba esta gente y sin aviso, porque eso también es importante. No solo dejarlo sin ingresos y sin previo aviso. Es decir, te vas a buscar la plata para pagar el alquiler, para pagar la comida y no tener la libreta del almacenero. Y lo hicieron sobre la base de información falsa. Lo grave es que trabajaron sobre mentiras. Y hicieron que el Estado Nacional publicara esto, tomara las medidas que tomara sobre información falsa. Lo que dijo la Cámara Federal de Apelaciones, señores, ustedes no pueden manejarse con información falsa. Discuten ahora el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Corrientes quién es el autor de esta información. Porque el Gobierno Nacional le echa la culpa al Gobierno de Gustavo Valdés diciendo que la información vino de ahí. El Gobierno de Gustavo Valdés dice que nadie entiende cómo cruzó la información Nación, pero que ellos la información la subieron bien. Y acá estamos discutiendo. La Cámara dice, bueno, esa discusión se corre para un costado porque acá hay derechos humanos. Hay gente que no come. Hay gente que se quedó sin poder pagar la luz, el agua, en plena crisis. Así que primero solucionemos la situación de las familias. La información era falsa. Deben responder. Deben pagar las cuotas de vida con intereses. Y deben reincorporar al programa a la gente que no hace ni seis meses le dijeron es defraudadora del Estado. Imagínense una persona de corriente, tomando mate, una persona humilde, en el barrio, le avisan que su nombre está en una lista que aparece en Infobae, en Clarín, que busque. Le dicen que Marijuán la va a venir a buscar de Buenos Aires, que va a estar presa. Imagínense encima que no puede pagar ni la garrafa porque le sacaron el plan que ella estaba esperando. Plan, le dicen, pero es una ayuda para trabajadores. Quiero dejar claro eso porque Potenciar Trabajo tenía esa lógica. Más allá de que hay otros planes de ayuda económica, este era especialmente destinado a esa gente, ¿no? Todas estas personas que sufrieron este daño, ¿fue del último gobierno de Alberto Fernández o ya desde que arrancó el Potenciar Trabajo están cobrando? Porque también eso fue lo que se informó, por lo menos con la gente que se hizo una pensión no contributiva, con la radiografía de un perro, por ejemplo, en el lado del Chaco, hicieron todo el año 2023. ¿Los de ahora eran de este año o de cuándo fueron? Si tienen el dato. Primero y principal, Potenciar Trabajo, sin mal no me equivoco, es pospandemia. Se crea pospandemia como una respuesta, así que evidentemente todos, no hay absolutamente ningún Potenciar Trabajo que no tengan. Pero yo quiero salir de esa lógica. Y acá explico por qué, y la Cámara también lo dice. Hay que salir de la lógica de la discriminación. Hoy hablabas de la cuestión de Mondino y hablaban de una auditoría en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Auditoría? ¿Qué auditoría ideológica? Parece que nos estamos olvidando que el Estado es algo que trasciende a las ideologías. Por supuesto que elegimos con ideología, tenemos opiniones, pero el Estado, y eso es lo que pasó en este caso, tiene que tomar resoluciones sobre la base de la razón. Tiene que tomar en base a nuestra Constitución, en base a las normas. Y eso es lo que está fallando. ¿Por qué? Porque un Estado no puede manejarse sobre un pensamiento ideológico que no está en la Constitución, que no está autorizado, y debe ser racionalizado. Yo no puedo suspender un plan social a la gente que lo necesita, o una ayuda económica sobre la base de qué pensamiento político tienen. O puedo dejar a alguien en el Estado o no, en base a qué. Está prohibido. Entonces, hablar de ese nivel ya, inclusive, y que nosotros lo naturalizamos, porque tenemos hoy una violencia discursiva por parte del gobierno, hace que pasen estas cosas. Porque nos dice que está reduciendo el gasto público, pero tal vez reduzca el gasto público en base a deuda y demás, pero el gasto público interno que se está generando con los juicios, con la gente despedida, mal despedida, con los actos administrativos que no se saben hacer, con los daños y perjuicios que generan. Ahora viene una etapa distinta. Esta gente fue expuesta y se cometió un delito con ellos. Calumnias graves. Se los acusó de defraudadores frente al Estado Nacional. El Estado Nacional los acusó. Un funcionario como Adorni salió hablando de que eran corruptos, de que eran defraudadores. Ahora van a tener que responder no solo el Estado Nacional y el Provincial y los funcionarios intervinientes, sino a título personal cada uno de los que hicieron esto. Marihuana inició una causa penal en Gomoros, que llega ahora a Corrientes y que después de esta vergüenza, espero se archive, pero es un papelón jurídico. ¿Cómo llega esta causa judicial ahora a Corrientes? Porque van a empezar a llegar las notificaciones para declaraciones o cómo? O se le transfiere a la Justicia Federal de Corrientes que se haga cargo de los casos de acá. Ya estaba, ya estaba en Corrientes. Es más, nosotros lo usamos como prueba en estos expedientes. Estaba en Corrientes. No los llamaron a declarar porque hicimos esta acción y porque se dieron cuenta que habían metido la pata. No los llamaron a declarar porque es peor. Imagínate hacerle gastar en abogados defensores a esta gente, que encima que les cuesta llegar a fin de mes. Claro. Llegó, pedimos el expediente y la verdad que debo destacar la valentía, no la valentía, lo técnico, lo claro, lo preciso de la Cámara Federal de Apelaciones en contraste con la vergonzosa sentencia del doctor Juan Carlos Vallejos del juzgado federal número uno, a cargo del juzgado federal subretoriamente número uno, que rechazó la medida pese a haber constatado todos estos elementos. Es necesario que nuestros jueces controlen la legalidad de los actos del gobierno o si no, no estamos en una república, no estamos en una democracia como corresponde. Necesitamos jueces valientes, lo vengo diciendo, creo que cada vez que hablamos de distintas causas que me ha tocado llevar adelante, necesitamos jueces valientes que hagan valer nuestra Constitución. Gracias a Dios la Cámara Federal, los tres votos, no uno, no dos, no la mayoría, los tres votos. Fue unanimidad. Una unanimidad y no solo eso, te dejo una, por haberme invitado, te dejo la enorme, por haberme invitado a ambos, le dejo, hoy fue el segundo fallo y quedan diez causas más. En trámite. ¿Cuántas personas involucran todas las causas pendientes? Ya que ya tuvieron fallo... Casi cien personas. Casi cien personas. Pudimos nada más que llegar con nuestras limitaciones, somos un estudio jurídico de corrientes, con nuestras limitaciones, sabemos que hubo casos en Chaco, sabemos que hubo casos en misiones de la misma naturaleza, que eran mentiras, que eran información mal cruzada. Entonces, si uno se va a parar a hacer una alegoría de cómo ejecuta e investiga la corrupción, tiene que investigarla bien. Nadie dice que los corruptos no vayan presos, todos tienen que ir presos, pero no se puede, sobre texto, demostrar una imagen de eficiencia, afectar a gente inocente. Exacto. Ahora, ¿esto planta jurisprudencia que puede repetirse en otras provincias? Lastimosamente, la acción que hicimos se llama una acción de amparo, tenían 30 días para iniciar desde el momento de la resolución, momento que pasó ya en marzo de este año. Pero sí, cada uno de los que fue acusado a nivel nacional y era mentira, creo que va a poder a través de esta sentencia tener un antecedente muy fuerte para hacer la demanda de daños y perjuicios. Tal vez ya no para volver al potenciar, o tal vez no para cobrar la deuda que no le pagaron del potenciar, porque ahí recordá que estuvieron casi 6 meses sin cobrar el potenciar a esta gente. Y lo que implica, ¿no? La deuda del alquiler, el no haber podido pagar los intereses de la luz, del agua, entonces todo lo que implica el trastorno emocional y familiar que implica para una familia esto. Entonces, la humanidad primero, la dignidad humana primero, después tal vez, pero y si de última, y si uno quiere hacer y combatir la corrupción, que la haga con técnica, con ciencia, con gente capacitada y no con gente improvisada, como evidentemente está manejando este gobierno nacional, que deja mucho que desear en ese sentido. Juan Manuel, hoy se conoció, te cambio de tema, no tiene que ver con esto, y es de otra provincia, pero se conoció un hecho muy grave, muy grave y que pone duda y, por supuesto, sobre cómo se están manejando las cosas en algunos aspectos. Hoy se conoció el caso de un joven de 21 años que fue detenido por la gendarmería en la provincia de Mendoza. Fue, se dedicaba a la venta ambulante. Le encontraron 12 frascos de talcos, de talco para pie. La gendarmería dijo que era cocaína. Pasó 21 días encerrado en el penal de Cacheuta. Mientras tanto, le robaron todos sus bienes, sus pertenencias, todo lo que tenía le robaron. Y un fiscal que se ilumina le pide a la Policía Federal que haga una contraprueba. Y resulta que no era cocaína, sino era talco. Profundo, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Pero ese es el discurso de odio al gobierno. Porque le arruinaron la vida a un joven de 20 años. Pero ahí está el discurso de la imputabilidad de los menores. Ahí está el discurso de déjenos hacer, de saquenos las trabas. Esa es Patricia Bullrich diciendo, déjenme... Ella publicó un tuit. Sí, sí, sí. Fetejando el caso. Fetejando el caso en su momento. Es una insignia de la falta de profesionalismo en la gestión. Ella es una junto al resto. Insignia Petovelo es lo mismo. Vuelvo a decirlo, oírla condenaron otra vez por la entrega de alimentos. Son gente improvisada manejando el gobierno. Y no el gobierno, cualquier gobierno, el gobierno nacional. Y en ese contexto parece que el único ministerio que para ellos importa es el Ministerio de Economía. Pero realmente las carteras de gobierno tienen una finalidad. Y acá no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de técnica. Si uno no tiene garantías en un proceso, pasan estas cosas. Si uno entiende que el Estado, que el policía va a hacer siempre la tarea perfectamente, no entiende el Estado. No entiende el rol de la política. No entiende el rol de nuestra Constitución. Yo no digo que sé que existen profesionales de alta estirpe en nuestras fuerzas de seguridad. Y he trabajado. Me ha tocado trabajar en la Justicia Federal y me ha tocado trabajar con gendarmes. Que admiro, que sé que trabajan en investigación extraordinariamente. Pero detrás de cada poder tiene que haber una regulación. Porque si no volvemos a la época del rey y del emperador que decidía, sin importarle la ley, sin importarle la Constitución, creo que estamos muy metidos y creo que el odio ha calado tanto en nosotros, que estamos sin importarnos la ley, sin importarnos las garantías, es castigo. ¿Castigo? ¿Para quién? ¿Para quién es el castigo? ¿Para un hombre que vendía talco? ¿Para un correntino que recibía 60 mil pesos de ayuda todos los meses para poder llegar a fin de mes? ¿Para quién es el castigo? ¿Para los grandes evasores? ¿Para las grandes industrias que sacan el capital? Posibilidades y facilidades. Para la gente de a pie, para la gente como nosotros, castigo, represión y falta de ley, digamos. ¿Y qué se puede hacer ante esta situación? Enorme, ¿no? Primero, lo que nos pasó acá en Corrientes. De 500 personas no pudimos llegar a 100 porque todas tenían miedo. 400 personas, llegamos a un montón más de 100, pero nos decían, tenemos miedo de que si pedimos y accionamos judicialmente contra este hombre que sale en los medios y dice esto, ¿cómo romper esa barrera de miedo? Y que Marijuan, que es un fiscal que no le importa la política, que sale todo el día en los medios peleándose con los políticos, la calidad de las instituciones, mejorando las instituciones, sacando a la gente que hace mal las cosas en las instituciones. Entonces, y además, haciendo valer nuestros derechos. Pierdanle el miedo al abogado, pierdanle el miedo a la justicia. Hay que ir a la justicia. Pierdanle el miedo a hablar de los jueces, porque los jueces tienen que empezar a acostumbrarse a que hablen de ellos. ¿Por qué? Porque estamos en una república y es necesario hablar de jueces, de procedimientos. Si tenemos que cambiar los jueces, hay que cambiarlos, hay que hacer una reforma a la justicia, lo sabemos hace rato. Tenemos jueces que juegan más a la política de lo que juegan a brindar un servicio como corresponde a la república. Entonces, insisto, se habla mucho de república. El nombre de varios partidos tiene que ver el sistema republicano, es república. Y en realidad, lo que se está buscando es entronar el poder, y eso no es la democracia, eso no es la política, eso no es la justicia, ni tampoco es la constitución que nosotros tenemos. Ante esta difamación que hubo, ¿se puede hacer un pedido de juicio político? Sin duda que se puede hacer. El problema es quién va a votar un juicio político hoy. Si cuando hablamos de financiamiento educativo, la gente que estudia en la universidad pública termina votando a favor de una ley que castra el financiamiento de las universidades. Si cuando se habla de la reducción de la inimputalidad, están viendo si los videos de TikTok tienen más o menos visita cuando hablan a favor o en contra, que pensar en los guricitos, que así como ese chico puede tener talco y termina en una unidad penal junto con un violador, junto con una persona que no deberían estar juntos. Cuando importa más cómo mide el discurso de odio, entonces cómo, la verdad que ahí siento que es difícil, ¿no? Pero bueno, queda la justicia por ahora para poder hacer este camino y trataremos en lo posible. Este caso fue pro bono de nuestro estudio. Realmente fue, nos tuvimos ferias, 100 personas, imagínense en enero, pleno verano, quemamos una impresora, porque el ministerio, imagínate lo impresora que hizo, que el ministerio no tenía sede, no tenía alto usuario electrónico, no podíamos notificar, ahora se notifica todo electrónico, bueno, ellos no, tuvimos que hacer la cédula de la vieja escuela. Imagínate una demanda con 100 personas con fotocopias de DNI, llevarlo, fuimos a Buenos Aires, no había mesa de entrada, porque el nuevo edificio del ministerio no tenía mesa de entrada. Tuvimos que pedirle una ordenanza, que estaba ahí, por favor, firmá, no, la ministra está arriba, pero no quiere firmar, pero tiene que firmarla, hay que explicarle que firme. No había, nos gobierna gente improvisada, entonces es bastante grave, ¿no? Juan, y ahora la gente que perdió el potencial trabajo, ¿le van a devolver de alguna u otra manera? ¿Cómo sigue el tema? De las 100 personas que nosotros presentamos en juicio, salvo 8 o 9, que estimo la Cámara va a ordenar que le vuelvan, la mayoría ya volvió con una medida cautelar que logramos en marzo. Bien. Este fallo es definitivo. Lo que pasa es que habíamos logrado una medida cautelar, pero después el juez terminó dictando una sentencia en contra. Claro, claro. Y ahora la Cámara revoca este fallo vergonzoso del juez Vallejo, varios, porque fueron varios, y dice, no, tiene que volver, y además se le tiene que pagar. Muchos están adentro de los nuevos planes, van a tener que pagarle la deuda, la deuda que queda, pero ahora queda esa vía abierta de, me trataste de defraudador, dijiste que yo era un estafador, eso dijeron. Y no solo eso, todavía están las noticias colgadas en Clarín, en Infobae, con los nombres y apellidos de esta persona. ¿Planean pedir que esas, porque hay un camino legal para esto, planean pedir que esas informaciones sean borradas, o eliminadas? Creo que hoy, hoy no, hoy son pruebas todavía. Bien. Hoy son pruebas para nosotros, para mostrar el nivel de profundidad del daño que ha tenido. Más que que la borren, vamos a pedir primero las disculpas públicas, la indemnización, una cuota monetaria, la indemnización por el patrimonio personal, específicamente Petovelo, Manuel Adorni, y un grupo de funcionarios que se encargaron de publicar, incluido el fiscal Marijuán, vamos a hacer que respondan de forma particular, con su plata. Porque si no, sería muy triste, ¿no? Que mi ley pague la indemnización, con plata del Estado, y sí con la nuestra. Claro. Le vamos a pagar con la nuestra, como él dice, ¿no? Entonces vamos a pedir que cumplan con sus fondos personales, y vamos a ver el nivel de responsabilidad también de los funcionarios del gobierno de la provincia de Corrientes. Aquí también hubo un problema muy grave, la Cámara nos dejó la tarea para investigarlo en otra causa. Bien. Pero la información tiene en principio su origen en la provincia de Corrientes, fue la que remitió la información, y aunque haya negativa, el fiscal Marijuán hasta el día de hoy viene mostrando el papel que le mandó la Secretaría correspondiente del sistema de la provincia. Entonces estamos en esta situación, veremos hasta dónde llega la investigación de quiénes son responsables, y los responsables paguen, con su pecunio, con su plata, con la de ellos, no con la nuestra, y que de esa manera podamos garantizar que esta gente tenga una reparación por lo que sufrió. Doctor Cuella, muchas gracias por la visita. Por siempre a ustedes, por el interés en la causa y por invitarme y darme a vos. Gracias.